Tomatanos de Culiacán tendrá una de las ofensivas de cuidado en esta temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y es que se ha hecho un escauteo interesante en el tema de jugadores extranjeros y la verdad que promete bastante el volumen ofensivo que mostrará el line-up que será dirigido por Oscar Robles y es que elementos como el jugador ni más ni menos que Rudy Martin Jr. recientemente campeón en Liga Independiente él seguramente será el primero en el orden Martin Jr. y también un cubano que ha tenido una gran temporada en verano siendo incluso campeón con los Diablos Rojos del México, Dios Velarias promete bastante ¿Qué decir del cañonero dominicano? Christian Santana, un pelotero que ha llegado a ser prospecto de los Doyers de Los Ángeles y que tiene bastante dinamita y el exliga mayorista Dwight Smith Jr., quien fuera figura de los Orioles de Baltimore también le dará tremenda fortaleza al equipo de los tomateros de Culiacán quienes prometen bastante la temporada 2024-2025 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico